Hey, buenos días Hipólito Delgado, bienvenido al Mañanero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo se sienten? Está muy bien, adelante Mira, precisamente que el Naguero estaba hablando de usuarios de Instagram y su comportamiento Voy a hablar un poco de la cosa nueva que tiene Instagram Pero tú sabes que hay un usuario que se te quedó ¿Cuál? Bueno, es el mismo tipo de usuario que dice No Free Promo Que le agrega a su nombre, fulano de tal, oficial Con 30 seguidores No sé por qué, parece que hay varios que no son el oficial Nadie tiene ese nombre, nada más lo tiene él Exacto, no es para que no se confundan que ese es él, de verdad Mira, para las personas que se preocupan por la cantidad de likes Tú sabes que hay gente que compra likes Uno lo sabe, uno a veces lo nota porque esa persona tiene como que más likes que seguidores O la foto en muy poco tiempo tiene muchos likes Y tú sabes que están pagando por un proceso automatizado de comprar likes De comprar followers, de comprar comentarios Ahora Instagram se puso fuerte con eso, como hizo Twitter hace un tiempo atrás Y va a eliminar todos los likes falsos, comentarios y followers O sea, todos los procesos automatizados va a limpiar Entonces, estén atentos Si ustedes dudaban de que alguien tuviera sus likes de verdad Entren a ver si ahora tiene esa misma cantidad de likes Porque Instagram se puso fuerte para eso ¿Y cuándo? ¿Pero lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? Y ya ellos comenzaron en ese proceso Incluso a las personas que usan ese método Les salió un mensaje Diciéndole que hubo una limpieza O sea, si tú eres una persona que acostumbras a comprar Te va a salir un mensaje de Instagram Directamente en tu perfil Nadie lo va a ver, nada más a ti que te va a salir Y pidiéndote que cambie la clave Porque casi siempre tú haces esa compra de cosas automatizadas Tienes que dar la clave el que tú le haces la compra Para que pueda No, pero tú sabes que a mí el otro día Bueno, me han escrito varias personas con relación a eso Ofreciéndome ese tipo de servicio Y yo, bueno, no en serio, te puedo enseñar Y que lo tengo ahí Y yo le dije, mira, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es lo que tú haces? Que no, que entonces subimos las publicaciones Como la cantidad de views de los videos No sé qué Digo, mira, a mí no me interesa Porque entiendo que es un engaño Y no me parece bien Pero eso lo hacen O sea, hasta me mandaron una muestra De un videito que yo subí de algo Creo que fue de Humor Mañanero Y me mandan el capture del video como estaba Y ellos como con la aplicación O sea, yo no le di mi clave Ellos entraron a esa publicación Como un repose Y ellos hicieron eso Y yo le dije, mira, al final A mí no me interesa Quítale los likes Si tú lo quieres quitar Bueno, ya tú sabes A esa gente se le va a caer el negocio Pero sí, ciertamente hay gente Que incluso te hacen muestra gratis Y te dicen Mira, te voy a dar mil likes Atiende Y te suben mil likes a una foto Como que no es nada Eso se va a pique Qué bueno Y no sé si ustedes se estarán fijando Que poco a poco Las redes Le están dando menos importancia O poca preponderancia A eso de la cantidad de seguidores Que tú tienes Por ejemplo Si ustedes buscan Los fanpages De Facebook Ya es hasta medio difícil Encontrar dónde está La cantidad de followers Que tiene esa página Si ustedes entran A Twitter, por ejemplo Entra a tu mismo perfil De Twitter Y tú te vas a dar cuenta Que la parte que dice Los followers que tú tienes Y a cuánta gente tú sigues Cada vez la letra Está más pequeñita Ya casi ni se ve Una línea con una letra Pequeñita Y para allá va Instagram también Instagram está trabajando Con unos rediseños De los perfiles Para que los números Que tiene la cantidad De seguidores que tú tienes Y la gente que tú sigues Ponerlo mucho más pequeño O sea, ellos quieren ya Que la gente le pierda Como quien dice La importancia a eso Se concentren más En el contenido En la conversación Y ese tipo de cosas O sea que eso Viene también por ahí Ya están probando eso Lo de la eliminación De los likes falsos Eso ya lo están implementando Y la parte de Darle poca importancia A la cantidad de seguidores Viene en camino Y Polito Te diste cuenta La modificación de Instagram Para los DM ¿El qué? Tú sabes que antes Una gente te enviaba un DM Y tú antes de aceptar Tú le dabas a la carita A su foto de perfil Y tú entrabas a su muro Ya no Ahora tú tienes que La gente te envía un DM Y tú tienes que ir Al centro de la pantalla Donde está su usuario Hay una rayita abajo Que es súper difícil Acertar darle en el nombre Para que te pueda mandar A la opción Del usuario Sin seguirlo Sin bloquearlo Y después Entonces tú vuelves Y le das Entonces entras a su muro Ahora hay que dar tres pasos No me he fijado Eso cuando te llegan Mensajes de gente Que tú no sigas O aunque lo sigas Lo DM Obligatoriamente Ok Bueno De por sí Ellos están probando Una aplicación Que se llama Direct Que es para separar Una aplicación aparte De la mensajería De Instagram O sea que Que ya tú sabes Por otro lado Con el próximo Lanzamiento De Galaxy De Samsung Se cumplen Los 10 años Del modelo Galaxy S Ustedes saben Que va por el S9 El próximo Es el décimo aniversario S10 Y hay un reporte De The Wall Street Journal O sea que no son rumores Tampoco tan a la ligeras Que supuestamente Para esa versión De décimo aniversario Van a tirar Cuatro versiones Cuatro celulares Cuatro celulares Ahora mismo se tiran dos Que es el S Y el Plus Por ejemplo Tenemos el S9 Y el S9 Plus Entonces Se dice que van a tener Cuatro Tres Que van a ir Desde las 5.8 pulgadas Que es lo que tiene El S9 ahora mismo Hasta las 6.4 pulgadas Que es un poco más grande Que el Plus actual Es un monitor Lo que van a vender Una tableta Y Se dice que van a tener Entre De tres a cinco cámaras Entre Entre cada modelo Claro Entre las cámaras traseras Y delanteras Y Una versión Más grande Ya aparte de esos tres Una versión más grande Que es el cuarto Que con nombre El código Es que es Beyond 10 O sea Más allá del 10 Que supuestamente Van a tener 6.7 pulgadas De pantalla O sea Muy grande No lo puede agarrar Con la mano Bueno Exacto Y va a tener Seis cámaras Entre trasera y delantera Hay que ver si son cuatro Trasera Y dos delanteras No sería el primer teléfono De Samsung Que tiene cuatro cámaras traseras Ya hay uno Que ellos lanzaron Que tiene cuatro traseras Y va a tener soporte Para las próximas redes 5G Todavía las 5G Están implementándose En algunos países Que ya el año que viene La van a lanzar Y entonces Este nuevo dispositivo Va a venir ya disponible Con tecnología 5G Pero para eso Tiene que estar Esa tecnología En el país Bueno En el país Que se lance En Estados Unidos Ya se encoge En el 2019 Aquí Probablemente Tú sabes que aquí Nunca nos va a mostrar En eso Pero No lo esperes Creo yo No lo esperaría Para el año que viene Hay que esperar Ya primero Por lo menos Ya en Estados Unidos Ya las grandes telefones Que han anunciado Que para el 2019 Va a haber 5G O sea que Eso supuestamente Va a ser así Y este nuevo dispositivo También probablemente Tenga carga inalámbrica Reversiva Tú sabes que ahora mismo Los teléfonos Por ejemplo El iPhone 8 Casi todos los Android Soportan carga inalámbrica Que tú lo pones En una base Sí Y lo carga Pero Este teléfono Al igual que el Mate 20 De Huawei Va a ser Reversiva Aparte de recibir carga Va a dar carga Si tú lo pegas A otro celular Que soporta carga inalámbrica Pero tú da esa carga Pero te descarga tú Sí te descarga tu celular Pero imagínate tú Por ejemplo Estamos en la calle Usted no cargó sus celulares Entonces vengo yo Te doy Me quedo yo sin cargar Y tú No vemos No vemos Imagínate tú Que yo tengo La mía Yo tengo mi celular Al 100% cargado Y al tuyo Le quedo un 10% Yo los pongo Que se peguen ahí un ratito Y te paso un 10% de carga Nada más para que tú No te quedes Es verdad Corríame si yo estoy equivocado Diario no puede ser Todo esto de la carga inalámbrica Para nosotros fue un fenómeno O sea Siempre queríamos eso Pero yo no sé si soy yo Que estoy mal Sí Esto nos pone peor a nosotros Te voy a explicar por qué Dime por qué Dándole carga a mi celular Como siempre lo hemos hecho Yo lo conecto Y lo utilizo Cuando yo lo pongo en un sitio Yo me quedo sin celular Sí ¿Por qué? Sí Yo sé lo que tú dices Bueno Si es un cargador inalámbrico Que está fijo Sí Tú no puedes hacer nada Bueno puedes usarlo Sin despegarlo Ahora si son de los Que tú tienes en tu casa Normales Tú lo puedes agarrar Con el O sea tú puedes agarrar el cargador Con tu celular Porque yo tengo uno de esos Y yo cuando lo estoy cargando inalámbrico Yo cojo el cargador con todo y el celular Y lo puedo usar O sea que ¿Cuál es la novedad entonces? Porque ahora tengo que echarme el cargador arriba Sí No Y es más grande Y es más grande Y es más grande Lo único es que no está conectado Pero cuál es la facilidad Lo único es que tú no vas a sentir en los bolsillos y bien el alambre Ya Pero cuál es la facilidad que me está dando Porque ahora me lo ha puesto más complicado No No tenés que andar con alambre Ok Básicamente Eso es comodidad ¿Por qué no hacen una batería Que dura una semana De carga? ¿Por qué? Tienes que hay un palo Porque el día que se inventen esa batería Entonces se le van a ganar Para que crezca más función a los celulares Porque la batería la aguanta ¿Entiendes? O sea que Eso es una cosa Eso es como el espacio en la computadora Mientras más espacio tú tienes Entonces las películas se hacen más De mayor calidad Tú bajas más música O sea Es una Eso es una bola de nieve A veces es igual que cuando tú ganas más dinero Te endeudas más ¿Entiendes? O sea tú camas en carro No Y mucha gente gana menos dinero y se endeudas más Bueno Pero una cosa va llevando ¿A qué así? Una cosa va llevando a la otra Mira También La gente que tiene Amazon Prime Tú sabes que Aquí aunque no vivimos en Estados Unidos Hay mucha gente que paga Amazon Prime Para tener los envíos más rápidos Y tener acceso a películas Y ese tipo de cosas Si ustedes van a estar en Estados Unidos En el 15 de diciembre Sí Tú vas Van a poder comprar Entradas para la película de Aquaman Que se estrena el 21 Pero si tú eres usuario de Prime Puedes ver como una especie de Premiere Que va a estar en más de mil salas Para el día 15 Cada usuario de Amazon Prime Puede comprar hasta 10 boletas Y verla el día 15 A las 7 de la noche En sus respectivos ciudades Aquaman Aquaman Bueno Pero Es una película popular Claro Es una película que es Un blockbuster ¿Entiendes? Entonces sepan que pueden verla 6 días antes del estreno Si ustedes son usuarios de Amazon Prime La compran en línea La pueden comprar hasta 10 boletas ¿Qué hacemos con estos cinéfilos del arte? De los que ven cine para llorar Vayan a ver lo que siento Oye Y no quiere que vayan a ver Aquaman ¿Verdad? Sí, vayan a ver Aquaman Pero si en Estados Unidos Tranquilo No se competen Lo que siento por ti Tú coges un pasaje Y cuando haces así Vamos a comprar la boleta Para verla en Premiere El que Aquaman Y tú en lo que siento por ti Bueno Ustedes saben que Aquaman Fue introducido en la película De Batman vs Superman Creo que fue Pero Superman está muerto No, volvió Volvió claro ¿Pero y cómo lo revivieron? Lo resucitaron ahora Porque lo necesitaban ¿Pero y cómo lo resucitaron Si se murió? O buscaron la critorita Le dieron un sistema reverso Había un secreto Que tú no lo sabías No tú podías revivirlo Y ya es la tarde Sí, Superman no funciona la vaina Está bien, yo lo veo bien Superman no puede morir Superman se lo ganó Claro Él se ha portado bien Mira, no sé si ustedes saben Que ya tanto Google Assistant Bueno, que es un hombre gratis Que vuela Sí, sí Y que usa los pantalones Y por arriba de los pantalones Sí, sí, sí Él dio indicios Y vive con la abuela Sí Y mire, sin embargo De Berman no dicen nada Y es el hombre pájaro Sí Y nadie habla No lo digas así Aquí, aquí Sí, Berman el hombre pájaro Sí, pero se te nota Tú Es que él es homofóbico Sí, él es homofóbico Berman es homofóbico No, tú Ah, ok Mira, no sé si saben Que ya Alexa Y Google Assistant Bueno, Google Assistant Tú me decís que Alexa volvió Con Jose Cáceres No, no, Alexa De Amazon Alexa ¿Cómo así? Ya se puede usar en español Quienes tienen dispositivos Alexa De los de última generación Si son dispositivos viejos No Sino los de las generaciones actuales O sea, los nuevos Ya lo pueden configurar en español Y yo publiqué en mi canal de YouTube Una comparativa O sea, haciendo las mismas preguntas A un Google Home Con Google Assistant en español Y un Amazon Echo También en español A ver cuál de los dos Funciona mejor en español Chequense ese video Que ahora mismo La gente lo está mirando muchísimo Porque está tomando la decisión Y sobre todo porque ahora En Cyber Monday Y Black Friday Lo pusieron a ambos En unos precios súper buenos Y la gente quería saber Cómo cuál comprar Chequense Si ustedes no hablan inglés Esa comparativa Yo haciéndole preguntas De conocimiento general También cosas de productividad O sea, que me agregue cosas A la agenda Que me ponga un cronómetro Que me haga ciertas cosas A ver cuál funciona mejor Perdón ¿Se está pensando Tú has usado algún preview ¿Has visto algún preview De que se esté pensando En la posibilidad De que usted aprenda Idiomas en pastillas? En pastillas, ¿no? Sí ¿Cómo así? Tú te tomas una pastilla Que con esa pastilla Tú hablas alemán Que le pongas un chip Casi como The Matrix Casi Tú le cargas un programa Y aprendes a aprender ¿Qué usted quiere hablar? Mandarín Mira, esta pastilla Es buena para mandarín Pópeta y después Año a la carne No, no Eso sí Cuando te pase el efecto Mándate huyendo Termina hablando lengua Hasta ahí no hemos llegado Lo que sí tenemos Es aplicaciones gratuitas Que te enseñan a hablar Un montón de idiomas Por ejemplo, como Duolingo Que es gratis Y tú puedes aprender Tiene más de 10 idiomas O sea, hay que estudiar Tres horas diarias Pero bueno No, pero está en el celular Tú no aprendes Por lecciones grandes Tú puedes tomar lecciones Hasta de 3, 5 minutos Tú tienes Tú estás en un tapón Y tú abres Duolingo De repente Y continúas por lo que te quedaste Y como el micrófono Está abierto del celular Te corrige la pronunciación O sea, si hay algo Que tiene que ver con pronunciación Yo digo What your name Las 11 y 15 Ajá, te dice Eso es todo maldito No, 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 Manolo No, no, no Te dice No, Manolo Dígalo de nuevo What your name Las 11 y 15 Exacto O sea, que no está en pastilla Pero por lo menos Está en aplicaciones gratuitas Es muy fácil de usar Que se puede usar Tanto en el celular Como en la computadora Entonces en polvo Deberían venderlo Y uno se lo echa No, no, no Al agua se le echó No, no Las cosas son muy fáciles Nada en polvo Ok Gracias Hipólito Nada señores Recuerden seguirme Arroba Hipólito Delgado En todas las redes sociales Búsquenme en YouTube Como Hipólito Delgado Mi página web HD.com.2 Y como cada lunes Nos vemos por aquí Lunes que viene Thank you in the life All right Thank you in the life Thank you in the life Thank you in the life